¿Entonces qué mija? ¿Nos vamos? No, no, no. Tú cállate, cabrón. ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame, cabrón! Me engañaste. Me vieron la cara de pendejo, es mi culpa. No saques las cosas de proporción, Diego. ¿De qué proporciones me estás hablando? Me asesinaron. En esto podamos. Dámela. ¡Dámela! ¡No! ¡No! ¡Te toca a mí, Diego! Primero mi mamá y ahora tú, papá. Pero al parecer, este periódico nos va a dejar huérfanos. Así que te convertiste otra vez en una periodista aliada. Tú no eres la misma, no eres la misma madre que estaba junto a mí, la misma madre que metía las manos al fuego por mí. Y yo ya me cansé de hacer todo lo posible para recuperarte. ¿Querías conocer la verdad? ¿No? Esta es la verdad.